...pone hoy oprobiosa el cartel de Lima, con sus gobiernos y anaconas que se arrodillan ante el Imperio del Norte y que cual penosos vasallos acometen como jauría rabiosa contra una nación hermana y digna como Venezuela. Pero aunque muchos no lo crean, ya lo advirtió nuestro Pablo de Chile, nuestro Neruda del mundo, ganaremos nosotros los más sencillos y lo secundó otro no menos digno que en medio del valeroso combate en una moneda en llamas anticipó que otros hombres superarán este momento gris y amargo. Y así será, compañeros, paso a paso, en medio de la adversidad y la tormenta, porque la sed de justicia de nuestros pueblos nos puede ser saciada por gobiernos pusilámines que solo aspiran a repartir pequeñas cuotas de caridad para aplacar el desesperado grito de los que sufren. Nos reunimos aquí precisamente con motivo de un cambio de mando, triste para Chile, pero no debemos olvidar que se trata solo de un traspaso de administración. Que le quede claro a nuestros amigos, a nuestros camaradas y hermanos del mundo, que acá no estamos frente a un gobierno popular que deja al mando otro de corte o no liberal. Nos encontramos insertos en un proceso pleno de dominación, con dos caras de la misma moneda, que simulan enfrentarse cada cuatro años para continuar con un país injusto, en el que las transnacionales se reparten jugosas ganancias forjadas al amparo del dolor de millones. Lo advirtió aquel gran bolivariano que partió a la gloria en el 2013. No es lo mismo hablar de revolución democrática que de democracia revolucionaria. El primer concepto tiene un freno conservador, el segundo es liberador. Y nosotros aspiramos precisamente a este segundo concepto, como dijera el general de Hombres Libres, Augusto César Sandino, nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos nuestra causa seguirá viviendo, otras y otros nos seguirán. Haga cada uno su parte y su deber, y nada podrá vencernos, exclamó en tanto Martí el de la Isla Libertaria, mientras Tupac Catari advirtió digno, yo moriré, pero volveré y seremos millones. Y aquí estamos, convencidos de que la dignidad de los pueblos exige más que una endeble y tenue entrega, nos pide más que un compromiso verbal rimbombante. Los revolucionarios del mundo y nosotros latinoamericanos hacemos nuestras las palabras de Vladimir Ilyich Lenin. Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Compañeros de la patria grande, en nombre de Pablo, de Víctor, de Salvador, de Violeta, de las Gabrielas, de las Claris, bienvenidas y bienvenenos. ¡Gracias!